Muy buenas, bienvenidos al canal a un nuevo vídeo para un nuevo juego indie de terror que se llama The Wailing of the Forest Creo que sería algo así como los lamentos del bosque, pero no estoy seguro Le damos a empezar, es un juego con una estética bastante particular, Costa Rica, 1826 Eso querría decir que los creadores... Ah, qué puntos suspensivos, ¿son de alguna zona de por allí? Clic izquierdo para leer, movimiento WSD Perfecto Está bien saberlo Digo, ¿hay un menú que pueda ver si puedo poner, por ejemplo, el idioma en español? No me sale Todavía la escucho lamentarse durante las... noches silenciosas Lo de Wailing lo sé por el World of Warcraft porque me acuerdo de lo de Wailing Caverns Y dice, ¡Ey, tú! Yo soy yo ¿Qué estás haciendo aquí tú solo, niño? ¿Te has perdido o algo? Me voy a casa ¿Vives al otro lado del río? Eso es tener mala suerte Ha habido como un deslizamiento de tierra El camino principal está bloqueado Escucha Necesito encargarme de algunas cosas Pero no tardaré demasiado Espérame dentro de mi casa y sécate Cuando vuelva te puedo mostrar el camino alternativo ¿Me lo creo o esto tiene mala pinta? Buen niño Me voy, entonces Solamente no cruces el puente ¿Lo entiendes? No es seguro ¿Será verdad? No sé si será verdad Hay un puente Puedo intentar cruzarlo Y no hacer caso al señor Vamos a no hacerle caso No me dejan Vamos a ver Yo no veo tampoco que tenga mucho problema Está mojado Pero voy despacio y ya está Nada Tengo que quedarme En la casa del señor sospechoso No te quedes mirando durante demasiado tiempo No te acerques demasiado No le des la espalda ¿What? Entonces, ¿qué sí puedo hacer? ¿De quién hablamos? ¿Esto es el señor? ¡Qué susto! ¿Qué ha pasado? Ah, ya puedo cruzar el puente ¿What? Igual me puedo quedar esperando Aquí empezó todo Debe terminar aquí ¿Puedo tirarme al rin? ¡Muerte! Es lo que yo busco ¿What? Creo que he vuelto al principio ¿Se podría considerar que hemos conseguido Alguno de los finales del juego? ¡Ey tú! ¿Me vas a volver a contar la misma película? Ah, puedo decirle dos cosas Estoy ocupado Los niños estos días Me voy entonces No cruces el puente ¿Lo entiendes? No es seguro Ha cambiado Ha cambiado Me ha dejado decirle que se dé una vuelta Vale, se cae eso Que ahora viendo su reacción Parece que realmente el señor Si era majo Igual Puedo quedarme esperando ¿Puedo ir al izquierdo o a la derecha? Creo No Dicen que ella está torturada Dicen que ella está Está torturada por su arrepentimiento Dicen que se ha ahogado Está sonando algo ¿What? Lo escucháis, ¿no? Incluso ahora todavía Llora por su Niño perdido Hay una señora Me han dicho que no la miras En realidad ¿Mi hijo? Creo que no soy tu hijo ¿Eres mi hijo? No, no lo soy ¿Dónde está mi hijo? Le puedo decir Lejos de aquí Y digo No lo sé No lo sé ¿Te pareces a él? Acércate Mi niño Y dice ¡Atrás! Viene a por mí Viene a por mí Dice He tardado Tanto en encontrarte Mi amor Me alegro de que hayas vuelto Finalmente te puedes unir a me Dice que nos vamos a ahogar Dice final No es el final Enciende una vela Por el querido explorador Una vela por cada asesinato ¿What? Esto ha cambiado Dicen que el neonato O que el bebé No era querido Creo que me ha ahogado Ella Vamos Definitivamente se trata Como de que perdió A su hijo ¿No? Esto es lo mismo Igual puedo cambiar El discurso Aquí empezó Aquí debe terminar A ver No voy a leer esos carteles Que entiendo que son los mismos Vamos directamente Pues la vamos a encontrar por aquí ¿Esto ha cambiado? Sí Dice Y entonces Y como que la desesperación Ehm Erosionó su Cordura O sea que se volvió loca Básicamente Esto que nos están diciendo Quería intentar no mirarla Te recuerdo No soy tu hijo Lejos ¿Estás seguro? Sí Le he dicho que su hijo está lejos Y que sí estoy seguro de eso Dice muy bien Te creo Y se va Nos hemos hecho amiguis No está aquí Oh no Me has mentido Mentiroso La muerte No es el final Una segunda vela Por su paciencia Dicen que el suicidio Es un El suicidio Es un pecado Y los Pecadores Se merecen Los unos a los otros Solo ponen la vela Creo Pero esta vela No me deja ni interactuar O sea que sí que puedo Me ha creído Algunos dicen que su castigo Es Como el Castigo divino O sea Mira está el señor Está muerto Está muerto Enfréntate a la lluvia O Enfréntate al soil No sé qué es Vuelve a andar tus Pasos O read tus pasos Menos que dejes como este Camino mortal O este mundo mortal O este rastro mortal Nada Nada Esto es lo mismo Pero está cambiando O sea Aunque se repite La historia Está cambiando Aquí terminó Aquí debe empezar Aquí empezó Aquí debe terminar Vamos a leer estos carteles Oh Igual sí que han cambiado Otros dicen que la culpa Es del padre Vale pues estos carteles No los leí La anterior vez El camino A la seguridad Permanece bloqueado Eso a lo mejor Es una pista De que Tengo que Desbloquear La interacción Con ella Para Para poder Continuar Atrapado Para siempre A ver Yo creo que no Yo creo que según Como la contestes Se acordará De que le ha mentido Has vuelto No soy tu hijo ¿Dónde está mi hijo? No lo sé ¿Te pareces a él? No me va a decir lo mismo Ven aquí Atrás Nada ¿Puedo irme? Sí puedo irme Dice Tú también Como te estás Sofocando O asfixiando ¿Por qué escaparlo? ¡Oh! Dice Te quiero Muerte Me ahoga Me ahoga el río Una tercera vela Por su temperamento Pero sí que va cambiando Estará el pescado El señor este Otros dicen que es una señal Del fin de los tiempos Sigue el señor muerto Enfréntate a la ru Es lo mismo Está muerto Igual podría haberme quedado Dentro de la habitación Y hacer lo que el señor Me dijo Y entonces a lo mejor Cambiaba la historia Puede ser, ¿no? Nada Esto es lo mismo Puedo ahogarme Yo directamente Pero ¡Oh! Ya no está este cartel Pero este sí Forlorn Unforgotten Forlorn no sé lo que es Pero el otro es olvidado Algo ha sido olvidado A ver Voy a probar a decirla Lo de los puntos suspensivos Nunca Lo he contestado Igual puedo contestarlo El señor Ha prohibido Este lugar Forsaken ¿Puedo probar a Mi hijo? No soy tu hijo Puedo probar a contestarle Los puntos suspensivos ¿Puede ser mi hijo? Ah ¿Esto es nuevo? No No quiero ser tu hijo Te lo suplico Ven aquí Mi pequeño hijo ¡Ah! ¡Señora! Le he dicho que no quiero ser su hijo Otra vez Esto es lo mismo Creo Nada Pero ha cambiado Muerte Una cuarta vela Por su tenacidad Pero bueno A ver Vamos a ver Que cambia Eh Ten cuidado De las ilusiones Del bosque Los leprecauns ¿Hay leprecauns? Voy a empezar a ver Leprecauns Nada Esto es lo mismo Podrías echarte Un poquito para allá ¿Eh? Esto se podría caer de una Está tambaleándose Pero me hacen hacer el paripé Vale No sé si está cambiando Según las acciones que hago O si simplemente va a cambiar Oh mira Ha vuelto a aparecer El señor granjero Al amanecer Trabajo en los campos Por la tarde Atiendo a los rebaños At dusk Dice como que Recojo la cosecha Y a medianoche Lo preparo Todo otra vez Al amanecer Es lo mismo ¿Hola? Medianoche Uh Se ha hecho medianoche Podría volver Pero entiendo Que lo suyo Es que avance Ni siquiera la muerte Es una escapatoria Oh What the fuck ¿Habéis oído eso? Lo he escuchado A mi alrededor Hay algo Hay un altar Don't give in No sé que es don't give in Don't give up Es no te rindas ¿Por qué? ¿Por qué insistes? Don't give in Supongo que es como que no No accedas ¿Por qué? ¿Por qué insistes? En En rechazarme Puedo decirle Que tengo miedo Que quiero ir a casa Quiero irme a casa El bosque Puede ser Tu nueva casa Y digo Pero mi familia Y ahora dirá Yo puedo ser tu familia Olvídales Ellos solo te traicionarán Y voy a decir Que les quiero Yo pensaba Que quería A mi pequeñín También supongo Que será O algo así Pero Me eliminaron Sin piedad Bueno pues Supera tus problemas Podrías haberte quedado A mi lado Y finalmente Seríamos felices Mi niño Pero que no soy Tu hijo Señora Esta es tu última oportunidad No No soy tu hijo Ven aquí Mi niño No señora No Dice si 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 Me haces tan feliz Mi amor Finalmente estamos juntos What Mirad la cara que pone Juntos para siempre El final Tres finales Quedan Vale Y me dejan repetirlo Desde aquí A ver Creo que Un final Puede ser A lo mejor Que cuando nos sale La oscuridad Volvamos hacia atrás Vamos a probar eso Vamos Básicamente Este final Es como que Accedes a ser Su Su Churumbel Esto no No recuerda un poco Como a la historia De la llorona O algo así Similar Un poco del estilo Puedo Puedo no hablar con él Y entonces no se me hace de noche Voy a continuar Vamos a ver que ocurre Igual Si no hablo con él Simplemente no avanzo Está aquí Pero está directamente llorando ¿Qué pasa? No soy tu hijo ¿Puede ser mi hijo? No Te lo suplico No Ven aquí No Atrás ¡Otra vez! ¡Señora! Creo que esto es lo mismo ¿No? ¡Ven! Uy Ha dicho algo Nada Esto no No ha cambiado Igual si le digo Que sí quiero ser su hijo Pero voy a probar Entonces a que se haga de noche Otra cosa que puedo hacer Es quedarme en la casa A lo mejor No sé si eso hará que Oh Está abierto Directamente Y la casa está cerrada ¿A what? ¿What? Esto es nuevo Está aquí el colegui Medianoche Pum Medianoche ¿Y si vuelvo hacia atrás? Pero es que ahora La casa está cerrada Es que ahora igual Es una liada Porque la casa está cerrada Vamos a ver Qué ocurre Si hablo con ella Es que no sé Cómo podría haber evitado ¿Puedo decirle Que sí quiero ser su hijo? Esto es súper creepy Cuando suena eso Porque parece que la tienes alrededor A ver Ahora leemos al altar Y luego aparece detrás de nosotros No accedas ¿Y si me voy? Tengo miedo Voy a decirle que tengo miedo Esto es nuevo ¿De qué tienes miedo? De ti Podría haber dicho Que de la muerte ¿Por qué? ¿Por qué temerme? Cuando todo lo que quiero Es quererte Le puedo decir Que me hace daño No lo he hecho Tuve que hacerlo No quería hacerlo Solo quería Querer y ser querida Pero ellos Déjame ir Oh Podrías haberte quedado Ha dicho Y finalmente ser tu hijo Pero no soy tu hijo Señora Estamos volviendo un bucle Esta es tu última oportunidad Ven aquí Niño Vale ¿Y si no voy? No Ven a mí Por favor No 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 Puntos suspensivos ¿Has visto cómo está el río? Eso es Los bracitos abajo Así que has hecho tu elección Sí La vas a respetar Me haces daño Niño Más daño me haces tú A mí Vuelve donde todo comenzó Pero algo cambió Porque La tierra está maldita Y tú también Aquí es donde todo comenzó ¿No? Imagino Donde hubo el accidente En el puente Solamente quería tu compañía ¡Señora! Tan sola Señora Le he dicho que no ¡Ay! Se tira a ella Adiós Después de eso Corrí Corrí hasta que No podía soportar El dolor de mis pies Y mi pecho No podía soportar Los pensamientos De volver a encontrarme Con ella Así que Y andaba Con mi vista Hacia el suelo Intentando No caerme Antes de que me diera cuenta Me había adentrado En el bosque Perdido Estaba Solo Estalqueado O perseguido Por esos Leprecauns Del bosque Y criaturas Mucho más peligrosas ¿Qué ocurrió entonces? ¿Qué criaturas? ¿Qué queremos preguntar? ¿Qué criaturas? Cuando seas mayor Te contaré Sobre eso Además Se está haciendo tarde Ah, es como la historia Que le estamos contando A un niño Probablemente se refiere A personas Las criaturas Más peligrosas Son las personas Solamente recuerda No andar solo En el bosque Hay cosas peores Que las apariciones Ahí fuera Final Dos finales quedan Vale Llevo un rato Esperando Y dice Ah Y te has quedado aquí Donde te lo dije Buen chico Ya veo que tus padres Te enseñaron bien Y al final Aparece este señor Vamos Llevémoste de vuelta a casa Final dos Tres finales quedan Me han borrado Los otros dos finales Mentira Me queda solamente uno Que es el uno Vale Hemos conseguido Otro final nuevo Nos queda uno por conseguir Voy a ver si lo consigo Quiero probar a hacer una cosa Y es que Lo que nos dicen En la cabaña Del señor este Del sombrero Y lo que nos dijeron En el final Que escapamos Es básicamente Que vas mirando al suelo O sea Como Para evitar mirarla Pero también lo que nos han dicho Es que no le demos la espalda Que es algo que yo he estado haciendo ¿Eres mi hijo? No Igual así puedo ¿Dónde está mi hijo? No lo sé ¿Te pareces a él? ¿No soy él? Mantente atrás Vamos a ver ¡Ah! No sé por dónde puedo ir Hacia atrás Vale Si no le doy la espalda Pero miro al suelo Porque lo que me han dicho Que lo que no puedo hacer es Mirarla demasiado tiempo O darle a la espalda Y yo cuando He intentado huir Siempre He ido Dándole la espalda Y dice Espera ¿Tú no eres mi hijo? No Pero es que esto Lo de ir mirando al suelo Nos lo dicen En el final Bueno En el final Que conseguimos escapar No soy tu hijo ¿Estás seguro? Sí ¡Eh! ¡Señora! ¿Tú también me vas a abandonar? Ah Sí Está triste Echo de menos a mi hijo Lo entiendo ¡Y se tira! Bueno No me mata Hasta este día Recuerdo como el llanto Del bosque Algunos dicen Que todavía puedes Escucharlo On the death Of the night Como a Cuando la noche Está a punto de acabar Pero estoy seguro De que cuando lo escucho Eh Cuando lo escuché Fue un día lluvioso ¿Qué quiere decir eso? No podría decirlo Y sobre la aparición Que buscaba A su hijo Ahogado Nunca la he vuelto a ver Pero Eh Espero el día En el que finalmente Olvide su cara Mis 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 plegarias Permanecen sin escuchar Y las noches Sin dormir Continúan Quizá Esta es la Auténtica Maldición De la llorona Vale Final Two Two ends Fin No Hay cuatro finales Ya los hemos hecho Lo que pasa es que Como he hecho primero El tres y el cuatro Eh Al hacer el dos Me los ha reiniciado Vale pues ya hemos Eh Ya hemos Es que me han desaparecido Los otras dos Pero tengo los cuatro Eh Ya hemos completado el juego Me ha gustado Me ha gustado mucho Eh No sé si esto de la llorona Es algo popular O sea como un cuento popular O una historia popular O es algo Más moderno La verdad Pero es algo que ya me sonaba Y que he escuchado cosas de ellos De hecho No hay hasta alguna película No estoy seguro El juego me ha gustado Quiero saber cosa parecida Si tenéis más información Sobre toda esta historia Y la queréis compartir Os lo agradecería muchísimo Quiero saber si os gustaría Ver más juegos como este En un futuro Y ya solo me queda decir Que espero que os haya gustado Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!